¿Entiendes? 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 ¿La directiva hay? Vamos, vamos, vamos. Ya, 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 ya. No, lo único que le digo es eso. No, no, está bien, no es contigo. No, 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 no. Yo soy el simple intermedio para que se vea. Yo le explico esto en particular. No, yo le explico esto en particular. Eso de quemar todo ese tema, a nosotros no obligarse. Vení con criminales. Hacé un relevamiento. Identificá toda la persona que no tiene sentido. ¿Se entiende? Pues la necesidad es que seguramente... No, o sea, que nosotros no tenemos, o sea, no tenemos derecho a ganar. Por lo menos, los datos que ya nos intiman a nosotros, somos los delincuentes y no son santos. No, señor. Es como nosotros nos obliga el COVID procedimiento. No es que uno quiera. ¿Entiendes así? ¿Entiendes así? Ahora, es que no lo van a escribir. A ver, a ver, entiéndase, entiéndase, entiéndase. ¿Somos un simple intermediario? Somos un simple... Ahora, ¿me permite? Sí, yo le escucho. Ustedes tienen que actuar ante esto, que los demás que estamos haciendo me parece perfecto. ¿Ustedes necesitan una orden para...? No, no, no. Eso es un hecho flagrante. Donde hay un incendio, nosotros tenemos que actuar. Bueno, me parece bien. Ya me sé de menor cuantía, como sea, como nunca. Me parece bien. Ahora, cuando los gays van y pintan la iglesia y todo, ¿ustedes no actúan? A ver, no me puedo comparar esa cuestión. Se han hecho actuación. Se han hecho actuación. Yo les puedo dar fake que se han hecho actuación. Eso también es verdadero. ¿Está bien? Se han hecho actuación. ¿Sí? Vamos a esta cuestión para ellos. Que si ayer me inscribieron, pues yo... No inscribieron, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. A ver, yo no estoy para confrontarme. Hoy no, no. Que bien. Yo soy un simple intermediario de esta cuestión. ¿Sí? Entonces, luego, ¿en qué le pido...? No hay nadie que pueda decir... Hoy no, no. No hace nada. Tienen que venir a la cadena de Chacú. A Chacú. A Chacú. A Chacú. A Chacú fue la cabrona que venga a venir a cabrona. Usted no sabe la cantidad de gente que hay. Escúcheme, yo soy un simple intermediario de decir... Pero lo que están diciendo es una mentira. Por eso la gente no se va. Bueno. Que nos digan dónde... Claro, porque se imagina... Van a ir... ...con criaturas. Está bien, está bien. Ahora, si no han intimidado... Yo calculo que están haciendo pasar de a uno, dos... No, lo están haciendo pasar. Bueno, no. Hubieran hecho pasar, no tienen por qué intimidarlo. Está bien, está bien. No, está bien. Ahora, yo... Yo puedo manejar esta situación, en parte. Claro. Pero fíjese, cualquiera de ustedes, ya los oídos en todos, se sienten intimidados. Y bueno, pero... Esto sí... ¿Por qué? Nosotros estamos quemando. Se abre bien. Se abre bien. Se abre bien. Se abre bien. ¿Por qué no? Nosotros estamos quemando. Nosotros están haciendo protesta. ¿Acá? Se están quemando.